La Secretaría de Relaciones Exteriores En un mensaje escrito por medio de Twitter, Marcelo Ebrard indicó que Julie Payette, gobernadora general de Canadá, e Irofumi Nakasone, senador japonés, vendrán en representación de sus respectivos países. Les informo que ha confirmado su asistencia a la ceremonia del 1 de diciembre la gobernadora general de Canadá, Julie Payette. En cabeza de legación de alto nivel que da cuenta del futuro promisorio de la relación entre ambos países, asistirá en representación de Japón el senador Irofumi Nakasone, quien ha ocupado la titularidad de los Ministerios de Relaciones Exteriores y Educación de aquel país. Recibiremos con beneplácito la presencia de tan importante personaje en la ceremonia del 1 de diciembre. Les informo que ha confirmado su asistencia a la ceremonia del 1 de diciembre la gobernadora general de Canadá, Julie Payette. En cabeza de legación de alto nivel que da cuenta del futuro promisorio de la relación entre ambos países, Marcelo Ebrard c. Arroba m-ebrard, no gubernador 20, 2018 asistirá en representación del Japón el senador Irofumi Nakasone, quien ha ocupado la titularidad de los Ministerios de Relaciones Exteriores y Educación de aquel país. Recibiremos con beneplácito la presencia de tan importante personaje en la ceremonia del 1 de diciembre. Marcelo Ebrard c. Arroba m-ebrard, no gubernador 20, 2018 Otros asistentes entre los invitados que ha confirmado Marcelo Ebrard, se encuentran los mandatarios de Perú y El Salvador, Martín Vizcarra Cornejo y Salvador Sánchez Serén, respectivamente. Así mismo, estará en México el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández Alvarado, el de Guatemala, Ginny Morales Cabrera, así como Felipe VI, rey de España, y Miguel Díaz Canel, presidente de los Consejos de Estado de Cuba. Otros invitados confirmados a la toma de protesta de López Obrador son, el mandatario de Ecuador, Lenín Moreno Garcés, la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Cepal, de la ONU, Alicia Bárcena, y la secretaria general iberoamericana, Rebeca Grinspan. Finalmente, uno de los últimos en sumarse fue el mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro. Foto, Mario Jaso barra Cuarto Oscuro con información de SDP Noticias, La Neta Noticias y Twitter anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Power Eva y Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!